Hidrocálidos buscan integrarse al Consejo General del INE. Con ansias, esperan la llegada del próximo viernes una docena de hidrocálidos que pretenden convertirse en consejeros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Entre quienes aparecen en la lista definitiva de aspirantes que ya completaron su registro a la primera etapa de la convocatoria, se encuentran Jesús Osiel Baena Saucedo, actual integrante del Pleno del Tribunal Local Electoral y quien ha atraído reflectores por ser el primer magistrade en toda Latinoamérica. También pueden encontrarse los nombres de Diana Cárdenas, Yolanda Franco, Rogelio Burguel y el que a todas vaya ninguna de Atina, el abogado nacido para perder Alan Capetillo Salas. Lástima que no pudo participar en el reciente proceso para elegir reina de la feria, si no hasta en ese se hubiera inscrito. En total, son 664 los aspirantes que tienen ya su registro en la primera etapa y se enfrentarán a la revisión exhaustiva de los expedientes que llevará a cabo el Comité Técnico de Evaluación del INE este próximo viernes 3 de marzo. Ya veremos cuántos pasan la primera aduana.